Desde distintas partes del mundo se van justamente manifestando con lo que sucede en Israel, en este caso una marcha pro-Palestina, pero esto ha sucedido en Europa, en Madrid. Manifestantes que yacían en el suelo con sangre falsa en sus rostros durante una recreación de un ataque israelí contra Gaza en una calle de Madrid el día sábado. Uno de los organizadores dijo que quería transmitir a la gente que vive en España el mensaje de que los palestinos en la franja de Gaza han soportado ataques diarios y mortales de bombardeos y también incursiones israelí durante meses. Bueno, de esta manera manifestándose con lo que está sucediendo en Medio Oriente.